Tres meses de prisión preventiva como medida de cohesión fue renovada este martes contra Densi López, a quien se le acusa de disparar en reiteradas ocasiones contra Víctor Jesús Alegría, mejor conocido como Niño Alegría. El abogado de este licenciado Israel Rosario ofrece los detalles al respecto. Miren, esa revisión se renovó por tres meses más la prisión preventiva del señor Densi en el caso de que salió víctima Niño Alegría, entendiendo que no han variado los presupuestos para que el ciudadano Densi recupere su libertad. Esperamos que en un eventual juicio de fondo, el día que se conozca, este ciudadano reciba una sanción ejemplarizadora por los hechos que cometió. La pena que establece la ley para estos casos es una pena de 30 años de reclusión mayor, toda vez que se trató de una tentativa de un asesinato donde hubo premeditación y hubo acechanza, con la intención de provocar la muerte al señor Niño Alegría. Por lo tanto, nosotros entendemos que la pena a imponer en este caso debe ser de 30 años. Recordamos que el hecho por el cual Densi López, reconocido como el tipo, está siendo procesado, ocurrió a las cercanías del Parque Los Mártires a finales de abril del año en curso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.